Este nerviosismo y esta emoción recibimos al último eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Aquí está Raúl García. ¡Bienvenido Raúl! ¡Salúdense, salúdense! ¡Vente Raúl, ya vente para acá! ¡Hola! ¡Aunque no me quieras saludar, necesito! ¡Ven Raúl, Raúl! ¡Raulito, ven para acá! Ya tendrás oportunidad de saludar, de abrazar, de platicar. Ya se le salieron las lágrimas y el maquillaje de Dani a caray, Raúl. ¡Ya ves tan rápido! ¡No tengo esa emoción! Raúl, bienvenido. ¿Cómo te sientes estando aquí? Uy, me siento primero que todo súper nervioso. Me siento nervioso. ¿Por qué? Porque estoy viendo a gente, a gente diferente. Ok. Adentro pues veía gente, pero pues era la misma gente que veía todos los días. Te acostumbraste a estar aislado y con la misma gente. Me acostumbré, me acostumbré y como que me gustó al final, ¿eh? Bueno, pues vas a ver todo lo que te vamos a mostrar, porque Raúl, fuiste uno de los ganadores de la Invasión Fans. Permaneciste 91 días allá adentro. En tu estadía, pues hubo de todo, risas, alianzas, llanto, sorpresa. Vamos a ver un poco de todo lo que pasó adentro de la casa contigo. Estoy aquí para enseñar que todo mundo que sueña se puede, nada más es cosa de nunca darse por vencido. Dale para adelante y aunque todo mundo diga que soy jardinero, yo digo que soy creador de paraíso. Ya como que estoy agarrando el ritmo de todo mundo y la emoción. Estoy aprendiendo de todo mundo, estoy compartiendo con todo mundo y pues estoy siendo parte de... Una vez, dos, dos no. Ay, Dios, qué miedo. ¿Quieres un problema? Lo vas a tener. Y lo vas a tener cañón. Cuidado. ¿Cuidado o qué? Cuidado. Yo soy amor y paz, pero también no me voy a dejar. Me irritas y tienen algo que decir que lo viven así, derechito, aunque me duela. La presión es bastante. Más aparte, compartir con tanta gente, tantos egos, es un poquito difícil. No puedo ir a ningún lado para tener un espacio. Todo el mundo está en todos lados, tan invasivo. Lo que pasa es que también da tu sueño. He vivido, yo creo que alegría, he vivido tristeza, he vivido todo lo que no he vivido en un año entero. Es mantenerte como tú eres, no perder tu esencia, no perder tu personalidad. Y pues que la gente te vea 100% como eres Raúl. Para mi vida me llevo, este, fortaleza, ya que yo nunca pensé que yo fuera a ser tan fuerte. Aprendí un montón sobre mí, aprendí mucho sobre mis emociones, aprendí a compartir, aprendí a vivir momentos, aprendí a abrazar. Que es algo muy importante y aprendí a decir te quiero. No se muevan. Lo que más me ha tocado superar para llegar a este punto del juego es estar sin mi familia, estar sin mi pareja, estar sin... Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Todo lo has hecho bien. Quedan los momentos bellos que vivimos, las experiencias hermosas y, este, y todos los momentos que nos trajeron ahora. Sí siento que tengo una misión. ¿Cuál es la misión? No sé, pero en mi corazón siento que tengo una misión. Raúl, 91 días dentro de la casa de los famosos, haciendo historia más los días de la invasión. Están fans toda esa semana que estuviste ahí, así es que estuviste más de 91 días. Llegaste hasta aquí, Raúl. ¿Te imaginaste en algún momento que iba a ser lo que viviste dentro de la casa de los famosos o supera tus expectativas? Yo creo supera mis expectativas. Yo en realidad, como les he contado, yo pensé, yo voy a una semana, voy a vivir la aventura de mi vida y después mándenme para mi casa. Y eso no pasó. Dios, la vida, la energía o lo que sea, quiso que yo viviera la experiencia, que viviera los momentos y lo hice. Yo creo que eso... ¿Por qué sientes que te quedaste nada más a un paso de la final, de ser finalista? Yo siento que me quedé a un paso de ser finalista porque todo mundo viene con su historia y mi historia no era ser parte de eso. Así es que yo digo que... ¿Estás conforme? Estoy contento, estoy contento. Súper feliz. Satisfecho. Súper. Yo siempre digo que si a mí me dieran un maletín con 200 mil dólares, yo jamás hubiera pagado a toda esa gente para que viviera esa experiencia. Todo lo que viviste. Y eso valió la pena. Ok.